Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. La escudería de Oracle Red Bull Racing presentó este viernes el RB19, el cual será el nuevo monoplaza del mexicano Sergio Pérez y su compañero Max Verstappen para la temporada 2023 de la Fórmula 1. Es un acto celebrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Red Bull compartió con sus millones de seguidores el RB19, automóvil que destaca por respetar la base del modelo anterior RB18 y también sobresale por su bello diseño que mantiene los colores tradicionales del equipo.